Ahora vamos a un ejemplo final donde podamos entender mejor lo que es una desigualdad lineal y las posibles formas para realizar las mismas En este último ejemplo tenemos la siguiente desigualdad 2x más 1 por x menos 2 sobre 2 es menor o igual x menos 1 por x más 2 A simple vista este ejercicio no es igual a otros anteriores que hemos visto Se asemeja al anterior pero no es el mismo Tenemos aquí 2x, ya no está la x solita, está ahora 2x Y aquí ya no tenemos como tal vez se puedan simplificar Pero vamos a ver que con un proceso algebraico vamos a llegar al primer ejercicio Idéntico Entonces realizamos las operaciones Este 2 que está aquí dividiendo pasa a otro lado a multiplicar 2x más 1 por x menos 2 Menor o igual ¿Por qué menor o igual? Ya que este valor que está pasando a multiplicar es positivo No se invierte en sentido de la desigualdad Recordemos nuestras propiedades que tenemos de las desigualdades Procedemos a destruir los paréntesis 2x por x, 2x al cuadrado 2x por menos 2 menos 4x Más 1 por x más x Más 1 por menos 2 menos 2 Menor o igual que Eso está multiplicándose por 2 Nos falta todavía paréntesis Destruimos ese paréntesis Pero además podemos aquí realizar esta operación que podemos realizarla 2x al cuadrado menos 4x más x menos 3x menos 2 Menor o igual que Menor o igual que x al cuadrado Aquí podemos realizar la operación Más x Menos 2 Por 2 2x al cuadrado menos 3x menos 2 Es menor o igual que x al cuadrado por 2 2x al cuadrado Más x por 2 Más 2x Menos 2 por 2 Menos 4 Recordemos siempre la propiedad distributiva en la multiplicación Ahora pasamos este 2x al cuadrado A nuestra parte izquierda Para que se puedan simplificar estos términos cuadráticos Están elevados al cuadrado Y por este motivo no tenemos una desigualdad lineal con una variable Pasa a restar 2x al cuadrado Menos 3x menos 2 Está con signo positivo Pasa con signo negativo Menos 2x al cuadrado Menor o igual que 2x menos 4 Se nos simplifican estos 2x al cuadrado Con este acá Con signo positivo Signo negativo Y tenemos Menos 3x Menos 2 Menor o igual que 2x menos 4 Falta solo un paso para llegar a nuestra desigualdad lineal Este 2x Y aquí tenemos 3x en signo negativo Las vamos a juntar Pasamos este 2x a nuestra parte izquierda Menos 3x Menos 2 Menos 2x es menor o igual que Menos 4 Menos 3x menos 2x Menos 5x Menos 2 menor o igual que Menos 4 Vemos que ya se asemeja a la primera Que teníamos Que ocurre nomás Que tiene signo negativo La variable x Entonces que hacemos Multiplicamos por menos 1 Para que se haga positivo 5x 5x Este cambia de signo Se hace positivo Más 2 El sentido de la desigualdad Se cambia porque estamos multiplicando por un número negativo Es mayor o igual Menos se convierte en más Y nos queda 5x más 2 es mayor o igual que 4 Ya tenemos un ejercicio ya Sencillo como en el primer ejercicio ¿Qué hacemos simplemente? Despejamos la x Más 2 Más 2 Pasa a restar 5x es mayor o igual que 4 Menos 2 4 menos 2 es 2 Al pasar a dividir El 5 tenemos x Es mayor o igual que 2 quintos Ya tenemos nuestra variable x Que es nuestra incógnita Y tenemos que es mayor o igual que una constante Ya con esto podemos concluir Y obtener nuestro conjunto solución En este caso va a ser El conjunto solución x Pertenece Como es mayor o igual Es 2 quintos Hasta el infinito El infinito siempre va con paréntesis Ya que es simplemente una noción De valores que están Extremadamente mayores El 2 quintos Se lo incluye ya que es mayor o igual Por ese motivo Ya no tenemos el paréntesis Tenemos ya un corchete En este caso Vemos de que nuestra solución Ya no es Parecida a las anteriores Antes teníamos ejercicios Que es desde menos infinito Hasta un valor Y ese valor no se lo incluye ¿Por qué razón? Porque teníamos Desigualdad Estricta Mayor Menor En este caso No tenemos una desigualdad estricta Tenemos un menor o igual Es por este motivo Que al realizar las operaciones Al realizar el proceso algebraico Obtenemos al final Mayor o igual Que x es mayor o igual Que 2 quintos Es por eso Que en este caso Se está Incluyendo el valor De 2 quintos Y el infinito Siempre va a ver con paréntesis Nunca se lo coloca Con corchetes Ahora Para obtener este intervalo Recordemos que Cuando tenemos Que la incógnita Es mayor o igual Que la constante Entonces Parte de esa constante Hace el infinito Como sabemos Lo que es manejar Los intervalos Ya vimos De que este ejercicio Que al inicio No parecía Un ejercicio De una desigualdad lineal Como la que estábamos viendo Pero Por un proceso Algebraico Logramos Obtener Una expresión Como la del primer ejercicio Esa es la idea De una desigualdad lineal Como una variable De que toda expresión Que sea posible Llegar A una desigualdad lineal En donde ya sabemos Que el proceso Es sencillo Esa es la idea De una desigualdad lineal Esa es la finalidad De ver Este tema Para que así ustedes Puedan llegar En otro ejercicio A obtener el resultado A obtener Su solución Es todo por el día de hoy Espero que les haya Gustado el tema Y que les haya quedado Muy claro Lo que es una desigualdad lineal Con una variable Nos vemos en otra entrega